Organizaciones sociales del municipio de Atoyac, quienes promovieron el uso de la medicina alternativa en la pasada Feria de la Salud, con apoyo de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Costa Grande, dieron a conocer que a casi un año de que pactaron con autoridades de salud, que se fortalecería la labor de personas, concursos y credencialización para las personas que se dedican a este oficio, así como a la instalación de la Clínica del Parto Humanizado, no se ha concretado ninguna de las solicitudes. Al respecto, Clemencia Guevara Tejedor, dirigente social del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, comentó. Hace un año, cuando realizamos la Feria de la Salud en las organizaciones sociales, pues se nos manifestó que teníamos ya para hacerse una clínica para el parto humanizado y nosotros también como parte que estamos con las parteras, dijimos adelante. También se prometió las capacitaciones, entonces, ¿qué queremos decir con esto? Hoy, no que el doctor Miguel Ángel Ponce nos invita, pues efectivamente hemos sido aliadas para la salud de las mujeres. En voz de Guevara Tejedor, las organizaciones sociales piden a las autoridades que se agilice la respuesta a los compromisos realizados con las autoridades, ya que señalan que la medicina alternativa y la situación de parteras es importante, principalmente para la población de la zona serrana, sobre todo en situaciones de contingencia. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.